Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo Mientras camino mis calles Me llevaré las buenas luces que tiene la gente Que me iluminan la vida y me regalan mi suerte Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Voy abriendo caminos para encontrarte En este mundo perdido también hay buenos amigos Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente Y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre Como un río que camina hacia el mar Quiero ver la risa del sol por las mañanas Que venga siempre a golpearnos la ventana Yo quiero un sol, yo quiero un sol que siempre me acompañe Hablando siempre de frente, tirando todo lo malo Como un río que camina hacia el mar Saca el dolor afuera y no te quedes a esperar Como un río que camina hacia el mar Tantos momentos de felicidad Tanta claridad, tanta fantasía Tanta pasión, tanta imaginación Y tanto dar amor hasta llegar el día Tantas maneras de decirte amo No parece humano lo que tú me das Cada deseo que tú me adivinas Cada vez que ríes Rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas Y la convicción con la que siempre luchas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor El sentimiento de que no soy yo De que hay algo más Cuando tú me miras La sensación de que no existe el tiempo Cuando están tus manos sobre mis mejillas Como me llenas, como me liberas Quiero estar contigo si vuelvo a nacer Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Me pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor Me da la luz que hace despertar Que me aleja de la oscuridad Que me llena de calor el mundo Para que no pierda el rumbo Le pido a Dios que me alcance la vida Y me dé tiempo para regresar Aunque sea tan solo un poco de Lo mucho que me das Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte todo lo que siento Gracias a tu amor yeah Oh 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 Gracias por ver el video.